Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. En los micrófonos, Marlene Balmaceda y Slitch Villachica. A continuación, un vistazo de los titulares que han marcado este día. Dalir Ortega guarda silencio sobre la reunión que sostendría con funcionario ruso en medio de la invasión a Ucrania. Estados Unidos condena los juicios políticos en Nicaragua y celebra que al menos cinco reos fueran enviados a casa por cárcel. Exmagistrado electoral Roberto Rivas se encuentra en riesgo de muerte. En El Pulso analizamos los nuevos ataques del régimen en contra de Colombia y España y su mutismo de su cercanía con Rusia en medio del conflicto. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 25 de febrero de 2022. Los líderes de la OTAN iniciaron este viernes una cumbre por videoconferencia convocada de urgencia ante la situación en Ucrania. Los miembros decidieron desplegar las fuerzas de respuesta rápida para aumentar la defensa de los aliados. El despliegue será por tierra, mar y aire para responder a cualquier contingencia. Por su parte, la Unión Europea incluyó al presidente de Rusia Vladimir Putin y a su ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov a la lista de sancionados por la invasión en Ucrania. 21 países de la Organización de los Estados Americanos presentaron a su vez una declaración que condena enérgicamente la invasión y la calificaron de ilegal, injustificada y no provocada. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó que sostuvo una conversación con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en la que acordaron el endurecimiento de las sanciones contra Rusia, asistencia a la defensa concreta y una coalición contra la guerra. El país norteamericano anunció que impondrá sanciones económicas contra Putin y su canciller. Posterior, el presidente Biden se unió a la cumbre de emergencia de la OTAN. El portavoz de la diplomacia estadounidense Ned Price afirmó que la oferta de Rusia de mantener negociaciones con Ucrania es poco seria. La pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo guarda silencio sobre la reunión que sostendría con el alto funcionario ruso Vyashelat Volodín, presidente de la Duma Estatal, la Cámara Vaja de Rusia. Volodín arribó a Nicaragua ayer 24 de febrero en medio de la invasión a Ucrania. En Managua se reunió con funcionarios de entidades gubernamentales y diputados ante la Asamblea Nacional y por la tarde sostendría un encuentro con Ortega. Sin embargo, 24 horas después el funcionario ruso desapareció del discurso oficialista por motivos no detallados. Organizaciones opositoras nicaragüenses enviaron una carta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que le piden no abandonar al pueblo de Nicaragua y los principios y aspiraciones de toda una nación que anhela vivir en libertad y democracia. En la carta, suscrita por 23 organizaciones opositoras, hacen referencia a la decisión del gobierno de López Obrador de abstenerse de apoyar la declaración suscrita por 27 estados de la OEA que demandaron la libertad inmediata de todos los presos políticos de Nicaragua. Los opositores le recordaron a López Obrador que es importante que México se coloque en el lado correcto de la historia. El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, celebró que los presos políticos Edgar Parrales, Mauricio Díaz, Francisco Aguirre, Arturo Cruz y José Palé se encuentren al menos en sus casas bajo el cuido de su familia, luego que el régimen les otorgara casa por cárcel debido al deterioro en su salud provocado por el encierro. El diplomático indicó que sin duda son pasos positivos no solo para ellos, sino también para todos. Asimismo, este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, condenó los juicios políticos en Nicaragua. El funcionario de la Casa Blanca dijo que los jueces nicaragüenses condenaron a los candidatos presidenciales que Ortega y Murillo no quisieron enfrentar en las urnas. Ahora, junto con los periodistas, la sociedad civil y los activistas están siendo condenados a años de prisión, encarcelados por un régimen que no respeta el Estado de Derecho ni los derechos humanos. El expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas Reyes, se encuentra en riesgo de muerte, a punto de colapsar. Fuentes médicas revelaron a Artículo 66 que Rivas sigue vivo pero no va a vivir mucho tiempo porque solo uno de sus riñones está funcionando con mucha dificultad. Detalló que los familiares del exfuncionario no quieren autorizar que lo desconecten, pero él tiene un sinnúmero de enfermedades y el COVID-19 terminó de afectar su salud. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. En medio de la invasión rusa en Ucrania, el régimen agudizó sus fricciones con Colombia y España. El régimen Ortega Murillo retiró las credenciales al embajador colombiano Alfredo Rangel Suárez, luego que ese país presentara una carta de protesta y mandara a llamar al diplomático porque Ortega le llamó a Colombia narcoestado. A su vez, el régimen aprovechó para pelearse con el canciller de España, José Manuel Álvarez, por unas presuntas declaraciones que habría realizado el ministro español sobre Nicaragua, aunque la diplomacia de Ortega no especificó cuáles fueron las declaraciones, las calificó de insolentes, anacrónicas y defasadas. Sobre estos nuevos pleitos de Ortega con el mundo, conversamos con Alex Aguirre, especialista en paz y conflictos, con estudios en la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Alex, ¿le conviene a Ortega la situación en Ucrania para desviar la atención sobre la crisis en Nicaragua? El régimen de Ortega y Murillo va a sacar ventaja y conveniencia de cualquier conflicto sociopolítico que ayude a que el tema de Nicaragua salga de las agendas de la comunidad internacional. Podemos ver cómo esta semana el conflicto entre Ucrania y Rusia ha acaparado las agendas de los foros políticos internacionales como es el Consejo de Seguridad de la ONU y precisamente hoy, 25 de febrero, el Consejo Permanente de la OEA, quienes van a discutir su posición como hemisferio frente a este conflicto. Esto viene a relegar la agenda que hay ya puesta en el hemisferio y en los foros políticos sobre la crisis de Nicaragua y de alguna manera le da un respiro al régimen frente al avance de las sanciones y los diferentes procesos de investigación y de sanción a nivel internacional. Si bien puede ser una ventaja, también puede jugar en contra porque Nicaragua se ha mostrado abiertamente a favor de Rusia y en cualquier foro político donde se considera la situación del conflicto entre Ucrania y Rusia van a salir a relucir sus aliados como es Venezuela, Cuba y Nicaragua y definitivamente los aliados en Latinoamérica van a tener consecuencias por estar apoyando una intervención armada de Rusia con Ucrania. Estos desacuerdos de última hora con Colombia y España, ¿podría ser parte de esta estrategia de cortina de humo? Hay que estar claro de una cosa y es que todo conflicto artificialmente creado por los aliados de Rusia en América, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela y hasta cierto punto Bolivia, tienen un objetivo único y responden a una estrategia de Rusia en esta región. Nicaragua ha creado conflictos artificiales con Colombia y España, Venezuela está avivando la militarización entre la frontera terrestre que tiene con Colombia para avivar esas fricciones y esto lo que busca es llevar un ambiente tenso a los foros políticos hemisféricos como es el Consejo Permanente de la OEA. Rusia va a utilizar sus fichas en América Latina para filibustear y atrasar el proceso que pueda haber en estos foros para generar una posición común y consensuada de América frente al conflicto en Europa. Rusia ha comprometido por medio de redes clientelares y dádivas en forma de cooperación no reembolsable con dudosa fiscalización a sus países fichas en Latinoamérica y esos países tienen que pagar de alguna forma en materia de apoyo diplomático ese apoyo de Rusia. Tienen que apoyar cualquier posición de Rusia en foros internacionales como la Secretaría de Estados Iberoamericanos, como la Asamblea General de la ONU, una posible asamblea de la Organización de Estados Iberoamericanos y eso es precisamente lo que busca la estrategia, la legitimización de la invasión no justificada de Rusia en Ucrania por medio de sus aliados en Latinoamérica. Solamente acotar que la estrategia de Rusia en Latinoamérica consiste en utilizar países fichas como lo es Cuba, Nicaragua, Venezuela y hasta cierto punto Bolivia en uno el fraccionamiento y la creación de conflictos artificiales en lo diplomático como ya lo hizo Nicaragua con España y Colombia al crear un conflicto innecesario. Dos, en lo territorial como lo está haciendo Venezuela militarizando y aumentando sus efectivos militares en la frontera con Colombia que de paso es co-aliado de la OTAN y en algún momento Nicaragua también podría movilizar sus fuerzas navales violando el espacio marítimo de Colombia y tres, ralentizando cualquier iniciativa que se dé en el foro político hemisférico que tenemos que es la OEA. Nicaragua, Venezuela, Cuba, Bolivia van a filibustear y atrasar cualquier proceso que busque crear una posición común de América frente al conflicto en Europa. El alto funcionario de la Duma Estatal de Rusia, la Cámara Baja, que vino a Nicaragua el día de ayer jueves, sostendría una reunión con Ortega. Sin embargo Ortega Murillo han guardado silencio sobre esta reunión que se supone se llevaría a cabo la tarde noche de ayer. ¿Cómo se interpreta este silencio? Teniendo en cuenta que Ortega Murillo siempre han anunciado estas reuniones con bombos. Sin duda la visita del alto funcionario de la Duma Estatal de Rusia, o sea de la Cámara Baja y que llegó a Nicaragua el día de ayer, tiene un mensaje político muy fuerte. Rusia vino a afianzar sus relaciones con los países que le deberían de apoyar en Latinoamérica y digo que le deberían porque hay favores políticos y económicos que estos países han recibido y que es la hora de pagarlos en la forma de interpretar de Rusia. Nicaragua está en una posición difícil, el régimen no tiene la cantidad de armamento que puede tener una Venezuela y una Cuba, no puede servirle de hostigamiento a países coaliados de lo tan como si lo podía hacer Venezuela a través de la militarización de las fronteras con Colombia y Nicaragua está cada día más aislado. Asumo que el régimen está realizando los debidos cálculos, cuáles serían las implicaciones de que se muestren aún más abiertos a defender la posición de Rusia y si no la defienden también cuál sería la respuesta de Rusia ante ante esa evidente traición o omisión de un compromiso político de una relación que tiene larga data. Posiblemente también Rusia vino a pedir que se amplíen las estaciones de monitoreo tecnológico y de fiscalización de los espacios que Rusia tiene instalados en Nicaragua como son los satélites y las agencias de comunicación que están instaladas en el país y que ha sido demostrado por los medios de comunicación y el periodismo de investigación. Y Ortega aún no ha dado una respuesta frente a este evento que sin duda fue una medición de costillas de parte de su socio al otro lado del mundo. En mi valoración personal la estrategia de Rusia en Latinoamérica no es efectiva ya que sus países aliados tienen una crisis de institucionalidad, legitimidad y credibilidad a nivel internacional. Son países que están señalados desde hace años en materia de violación de derechos humanos y derechos civiles y políticos y además de eso son países que están siendo afectados por sanciones políticas y no tienen la suficiente fortaleza para defenderse. Precisamente Nicaragua es por eso que ha guardado silencio porque está valorando cuánto le va a costar la factura de lo que implica apoyar a Rusia a nivel público o en foros políticos. Ahora, en esta semana Honduras recibió la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. Este país norteamericano le ofreció a la presidenta de Honduras, a la recién electa Xiomara Castro, ayuda militar y otro tipo de cooperación a su país. ¿Cuál podría ser el mensaje o estrategia de Estados Unidos con esta presencia en el país vecino? Estados Unidos tiene una histórica cooperación en materia de combate al narcotráfico, seguridad fronteriza y en lo que llamamos en el marco del SICA la seguridad democrática, en específico con los países de Centroamérica porque Centroamérica es el puente del narcotráfico en la región. Las visitas de los jefes o las jefas del Comando Sur de Estados Unidos siempre se han dado después de cada elección en los países de Centroamérica. En este caso, la visita de Laura Richardson a Honduras este miércoles y la reunión que tuvo con Xiomara Castro, el objetivo que busca es afianzar las relaciones de cooperación que ya se tenían con Honduras y las relaciones de cooperación giran en torno a colaborar en temas de seguridad y combate al narcotráfico. Es algo que siempre pasa después de cada elección y podemos hacer la comparativa o el contraste con Nicaragua. En el 2016, igual, Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega recibió una visita del Comando Sur y se reafianzaron y resignificaron las relaciones en materia de seguridad. Incluso los patrullajes de barcos y lanchas de la Fuerza Naval de Nicaragua operaban con fondos del Comando Sur. Pueden ver eso en las páginas de la Embajada estadounidense en Nicaragua. Igualmente, muchos de los puestos militares en la costa caribe de Nicaragua han sido construidos con cooperación de Estados Unidos. Entonces, es la forma como Estados Unidos aporta a los sistemas de seguridad de los países de Centroamérica para detener el avance del narcotráfico que al final afecta de sobremanera al norte global y en específico a Estados Unidos. El gobierno de Xiomara Castro debe de aprovechar estos nuevos aires de frescura y estas esperanzas que tiene la región y Estados Unidos en que su gobierno mejore la institucionalidad y detenga el avance del narcotráfico a través del fortalecimiento de su seguridad nacional. Sin duda, la búsqueda del Comando Sur es aportar, uno, a que se mejore la estrategia de seguridad que pueda tener el gobierno de Xiomara Castro a través de sus fuerzas armadas y su policía nacional y dos, de aportar a la mejora, reactivación, renovación en materia tecnológica de activos del ejército y en específico de las fuerzas navales, que son al final los que están frente a la lucha contra el narcotráfico en las sendas de tráfico que hay en el mar. Resulta una oportunidad para poder mejorar las relaciones políticas que se tienen con Estados Unidos frente a un gobierno que es tildado de izquierda también. ¿Podríamos descartar un mensaje político para Nicaragua en esta situación? El gobierno de Xiomara Castro en Honduras dejó claro que va a cooperar en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico con el Comando Sur de Estados Unidos. Las relaciones de cooperación, diplomacia y seguridad se están viendo fortalecidas entre estos dos países. Si bien esto no es un mensaje directo a la dictadura, sí nos hace pensar que Honduras va a tener que repensar y armonizar sus decisiones en foros políticos como la OEA a la hora de pronunciarse en temas sobre la crisis en Nicaragua. Para Honduras va a ser más beneficioso mantener sus relaciones de cooperación y de fortaleza en materia diplomática con Estados Unidos que apoyar a un país como Nicaragua que simplemente no le aporta nada a su seguridad y a su política interna de gobernabilidad. Eso es un mensaje a la dictadura para decirle que un eventual aliado esté estrechando sus relaciones con Estados Unidos y esto de alguna forma no le beneficiaría en el espacio internacional. Muchas gracias Alex, muy amable. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales Un joven ribense de nombre Martín Chavarría de 28 años falleció de hemorragia provocada por la extracción de las muelas de juicio. Según sus familiares relatan que el 19 de febrero Chavarría llegó a una clínica privada del departamento de Rivas donde fue atendido por la doctora Cristabel Dávila. La extracción de las cordales duró al menos 40 minutos cuando la odontóloga maxilofacial les dijo que debían comprarle ciertos medicamentos al joven para tratar su sangrado masivo. Sin embargo, el caso empeoró por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital. Cuatro horas después, el paciente falleció. Sus familiares responsabilizan a la doctora y la acusan por negligencia médica. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.